No tiene problema de nada, él es un servidor público, desde mi punto de vista, sin principios, sin ideales, un farsante. No es, por cierto, el más malo de todo ese grupo, hay otros peores. Yo lo lamento mucho, porque conocí a su papá, tuvimos amigos, compañeros, un hombre excepcional, pero así suele pasar a veces, con los hijos, con los nietos. Acuérdense del hijo de Morelos y así, muchos otros casos. Él no tiene ideales, no tiene principios. Y también demuestra que no los grados, los títulos son sinónimo de cultura, porque él está creo que doctorado y es un racista, como muchos otros. También en las redes hay algo muy importante sobre eso, que siempre hemos sostenido, no se debe de confundir el nivel académico con la cultura. Hay gente con doctorado, postdoctorado, científicos muy ignorantes, muy ignorantes. Y es todo un grupo al que pertenece y esto fue lo que lo llevó por un mal camino. Bueno, como es que se dice lo mal aconsejaron, esa es mi percepción. Y no odio yo a nadie, lamento su situación y que no ande diciendo que es por otras cosas. No, que él no caiga en la autocomplacencia y que sea capaz de rectificar, que le va a ayudar mucho. ¿Usted cree que sí hubo algún punto de inflexión en esta relación que se tiene con el INE y directamente con Córdoba? No, es que el INE desde hace mucho tiempo está tomado por los conservadores, por el bloque conservador. Nosotros ganamos a pesar de ellos. Por eso cuando dicen el plan B, si la Corte, que es hasta posible, rechazara la ley electoral, la verdad, la verdad, no pasaría nada. O sea, sería una manchita más al tigre porque estarían avalando salarios estratosféricos para altos funcionarios públicos. Pero los mismos ministros están también violando la Constitución porque ganan mucho más que lo que gana el presidente de la República. ¿Qué es lo que tiene la reforma electoral o el llamado Plan B? Pues que haya un poco de austeridad, que no gasten tanto. No se pudo reformar la Constitución para hacer una reforma electoral de fondo, porque sacaron la soflama de que el INE no se toca, así como ahora están los mismos, García Luna no se toca, son iguales. Gracias. 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 Gracias.